que no y de repente hay algo que tiene que hay algo que ver lobito ahí está tiene que haber algo de los caminantes sb si también el productor también es que este como el lobo como es de las orillas los lobos es difícil que estén en fractura y yo aquí esperando que nada está enderezado bueno ya salimos de la duda porque estamos en óptimas condiciones como buen chasis usted y usted sale un montón de vídeos, es famoso, si usted debería tener su canal de y a los cuantos años a los cuantos años comenzó dice de los 11 años comenzó a suerte 11 años comencé por mí mismo pero más de alguna vez dejó fregado a alguien no digamos que iba y alguien venga así y no lo puede arreglar todo ha venido arreglado con buen aceite y mire y sin digamos estudios a pura puro don y usted tiene familia que su papá aquí han venido de todo a sobar futbolistas profesionales más que tienen las canchitas abajo y los más luego vienen la mayoría que le... y la sobada más así más difícil que ha hecho cuál ha sido que para mí son las costillas costillas quebradas no la entrevista que no podía faltar de la tableta sale y tiene que saber dónde va esa costilla de la casilla tiene que levantar y si no solo por eso va, no columnas, columnas todo, de todo para mí no hay hueso que nunca quede su vida pero tiene que ser a tiempo si ya ha pegado digamos si ya ha pegado digamos de pocos meses unos 5 meses todavía es más fácil porque si ya tiene tiempo de estar con ese problema y viene ya... hay que despegarlo y volverlo porque se pega a ellos mismos hace chibola ah... ese es el detalle ha venido de la liga mayor aquí sí, muy claro a ver sí